Hola, hola, buen día. Sí, buenos días porque no hemos desayunado. Nos han invitado a desayunar. ¿A dónde se cierra? Aquí va. El primero que sale a par de él. Me olvida usted. Como que anduviera este... Es que está haciendo un ventarronazo, hija linda. Qué ventarronazo. Buenos días, María José. Nos han invitado a desayunar. O Dalí nos invita a desayunar. Y nos acabamos de levantar. Hola, Dalí. Sí. Y Rafa... María José ha bien pegado el carro aquí. Usted ha tenido tanto espacio. Y aquí va a Dombrapit, mire. Bien chulo. Bien chulo. Mira cómo ya ha sido trailero. Él ha sido trailero. El ha sido trailero. Mi monor chile verde. Él seguía por los espejos. Mire cómo son los que aprenden en nuestros países. Él usa todos los espejos. Ahora andi aquí. Por ejemplo, mi hija, la Odalis, tiene una troponota también. Ella todo es por las cámaras. Y el ráfano de la cámara. Sí. No sé cómo va más seguro. Ajá. No te has puesto. Mire María José, cómo va? Qué chula. Hoy va bien... Cómo va? Deportista? No. Ay mis lentes, picha. No me los puse. Ay que ahorita me voy a poner los lentes. Sí. Un hortacito bueno, bueno. Las alergias se van a poner bien buenas. Sí. Después la vas a llevar a la Flea Market. Ahí comanda de chula. Ahí comanda de chula. La vamos a llevar a la Flea Market. Allá vamos por mis lentes. Vamos por mis lentes. ¿Eh? Vamos por mis lentes. Vamos a traer los otros lentes de María José allá al Shopping Center. primero vamos a ir a desayunar ahí por la por ver yo quería ir pero a a donde quería ir a que vas a comprar ni ellas ni que comprar ahí a Anzuelos a Anzuelos va a comprar vamos a pichar les enseño cuando estemos allí entonces mis amores yo les había dicho en el carro que nos habían invitado a un desayuno y ya íbamos como a las 12 niñas pero saben que no les pude mostrar nada allá adentro porque pues mi hija me invitó y a ella no le gusta salir en los videos así que no me dio chance de firmar nada nada así como lo oyen nada, 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 nada que no, que no entonces esa comidita nos llenó hasta donde usted ya sabe donde pero eso fue para el desayuno niña y ahorita mire son las 7 con 20 y como nos fuimos a babosear por allí María José nos invitó algo pero pues yo no tenía nada ganas de comer porque me ha estado doliendo mucho la cabeza pero aquí se me antojó algo bien salvadoreño niña usted mire esto hagámoslo pasar como la fritada salvadoreña aunque aquí le dicen buche carnita y cuerito no la maciza me dijo la tarriza me dio cuando se dijo la maciza entonces estoy cociendo yuca aquí mire usted estoy cociendo yuca yo a la yuca le he hecho ajo y ya le eché salita mire ya le puse salita ya puse mi cacerolita aquí y la María José ¿qué estás comiendo vos? y la María José se calentó un gran pedazo de pizza mire allá está ella sola mire pizza comiendo ella no tiene que ir a perder tampoco la la comida no podemos mire el foco que Rafa puso usted ay y pizza ¿de qué vos? vegetales tiene tomate espinaca hongos pollo por no darme a hierba no nos quiso dar y miren y los tres amores aquí dale un poquito pechuga a la monja ella ella le da bien poquito bien poquito está la honey mire aquí está la chispita y ahorita lo que yo voy a hacer voy a preparar mi comidita aunque les quería contar que me fue bien fíjense que me trajeron unos regalitos este ay qué linda este cómo se llama Gloria Emerson me trajo rosas un día de estos míos me vine a enflorar el beach a esto me trajo mi vecina Gloria con Marvin Orlando Florida me traje un regalito bicho miren qué bonito el vasito me trajo el vasito me trajo dos este miren para que aprenda a echarme el calanchazo dicen miren niña para que aprenda a echarme el calanchazo ya le voy a enseñar el otro hablando una cosa ustedes mientras hablamos una cosa hablamos la otra esto me regaló Gloria mire mi vecina ajá mi vecina y esta flor no mire ya no va a caber nadie por aquí bicho y quiere venir a comer una, dos pues sí yo voy a hacer este cambio de horario casi no mucho me gusta porque muy tarde siento que como pero bueno ya fuimos a caminar buena caminada y no quise comer afuera porque sí me invitaron un tiempo pero el otro ya no lo quería así que voy a hacer esta cosita bien entomatadita bien preparadita mire yo aquí tengo hierbabuena tengo estos estos boladitos de los tallitos de las cebollitas estas tengo ajitos estoy picando el tomate aquí tengo cebolla mire aquí tengo los rábanos bien fresco se ve todo mire porque todo lo he lavado fresco porque lo he sacado de la refri mi chica guapa mire aquí tengo berro y ya tengo el chile verde mire así que voy a preparar todo esto y ya les voy a enseñar cuando esté preparado corazoncito ay que rico cuando me esté preparando el platito fíjese pero estoy pensando en los de chulita tv para hacerle cling 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 coming here coming here Rafa anda pescando la yuca no ha hervido todavía ahora solo sal solamente le puse sal y ajo para que no sople si usted quiere le puede echar consomeo si quiere que le quede amarillita le puede echar color para dulce amarillo una gotita y le va a quedar bien amarillita pero no a prepararse ha dicho mamayita y mañana yo no hago comida tampoco pero mañana quiero que María José me lleve a un parque a caminar esto es sabor a fritada así sabe sabor a fritada lo único que aquí le dicen diferente pero imagínese con cilantro y hierbabuena eso mamayita ay que rico sabe entonces pues mis chicas guapas que creen me aventé un en vivo en chulita tv pero comimos rico mire ya está mi carnita preparada mi amor mire aquí ya está mire ya está bien calientita aquí se la echamos encima de la yuca mire le puse chicharrones de estos que estaban aquí como no tenía de los otros mire así de explotadita me quedó la yuca ahorita ya está la jani maría jose que dijo pues quedó rica o no delicioso mira ya está ella comiendo ahorita yo voy a comerme la mía sé que es tarde pero nos vamos a dormir mamayita porque ahorita nos espera el cine ahorita ajá ahí que mire muchos saludos muchas bendiciones y siempre le damos a probar a la jani algo mire así quedó este platito bien preparadito usted lo puede buscar en Chulita TV mire yuca con carnita preparada amor y con una buena coca que no puede faltar saluditos 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 saluditos